Lo hablaba bien y me sentía bien y obviamente al principio, cuando primero llegué, sentí la discriminación de no hablar inglés y que me veían como un bicho raro, que me veían como si yo fuera un estúpido porque no hablaba bien el inglés o porque tenía un acento bastante fuerte y también como era joven y por lo menos iba a la escuela y me defendía. Bienvenidos, están escuchando el Brown Perspective, La Perspectiva Café. Aquí estoy con mi compañero Eduardo, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos activados, listos para el diálogo de hoy. Para los que no conocen a Eduardo, Eduardo, su apellido es Capetillo, relacionado al muy famoso Eduardo Capetillo de las novelas. Ese es mi primo hermano de mi sobrino, el nieto de mi abuelo. Hablando de las novelas, ¿cuál es la última novela que miraste en español? Bueno, la última que me está intrigando, digamos, es la, y no es, bueno, está en español, pero es turquesa, que es Pajarito del Paraíso o algo así, que como comentamos en uno de los episodios anteriores, uno va a la casa de la suegra o de la tía y ve que están viendo la novela, uno se sienta por educación y empieza a ver la novela y como que uno se entra en el trama, en la historia. Pero bueno, eso es como, digamos, una novela que está en estos momentos en la televisión, pero yo creo que la novela en sí que me vi fue una novela colombiana que se llama La Niña, que trata, que está en Netflix, de hecho, pero trata, digamos, del tema de los niños y las niñas que son reclutados y que desafortunadamente les tocó trabajar para las guerrillas allá en Colombia. Oh, esa suena, esa suena buena. La última que yo miré fue hace como 10 años, creo que fue La Reina del Sur y eso nada más es también porque otra persona en mi familia la estaba mirando y yo pasaba mucho tiempo con ellos y entonces la empecé a ver también. Pero bueno, sí he mirado otras, conozco de otras, creo que esa de la que hablaste tú en Turquía, creo que sí la he mirado también, pero no, nunca me he sentado a verla. Pero bueno, te pregunto eso porque hoy en día, como yo y tú vivimos aquí en Estados Unidos, pero los dos crecimos en México, bueno, crecimos en Latinoamérica, yo en México y tú en Colombia. Y quería hablar acerca un poco de la evolución de nuestro lenguaje en español y más específicamente nuestra habilidad de comunicarnos en español. Porque yo, después de que me vine de México a Estados Unidos, por mucho tiempo yo tenía la idea en mi cabeza de que mi español era perfecto, de que yo lo aprendí en México, tenía ocho años cuando me vine y yo dije, bueno, pues yo ya estoy, yo ya estoy bien, yo hablo español fluyente y cuando voy a México no hay pedo. Cuando voy a México y donde quiera que vaya, les hablo en español y piensan que soy mexicano. No saben que ni que vivo ahí, ¿edá? Y bueno, eso, ya después cuando fui una vez, me vine a dar cuenta de que eso no es así, de que esa no es la realidad, que es otra realidad. ¿Es algo similar contigo? Sí, me pasó a mí similarmente y particularmente porque yo cuando me vine, me vine a eso, cumplido 12 años acá y obviamente hablaba español, pero la próxima vez que pude regresar a Colombia fue ya ocho años más tarde. Entonces ya era como de 18 y había pasado bastante tiempo, había crecido en Rhode Island, donde aparte de donde hay colombianos, también había puertorriqueños, había dominicanos, entonces de hecho mi español, mi vocabulario había cambiado, había también tomado, aprendido términos de otras culturas y también pues tenía amigos centroamericanos de Guatemala, del Salvador, entonces como que mi español lo hablaba bien y me sentía bien y obviamente al principio cuando primero llegué, sentí la discriminación de no hablar inglés y que me veían como un bicho raro, que me veían como si yo fuera un estúpido porque no hablaba bien el inglés o porque tenía un acento bastante fuerte y también como era joven y por lo menos iba a la escuela y me defendía, pues como nos pasa tantos, tantas personas inmigrantes o hijos de inmigrantes que nos toca ser los traductores de nuestras familias, ¿no? Entonces de hecho como que te toca crecer y te toca aprender, pero con ese esfuerzo pues aprendes. Y sí, yo pensé que bueno, cuando vaya a Colombia no va a tener ningún problema, voy a mantener mi español y de hecho el hecho que podía haber películas y información, noticias, novelas en español y colombianas, pues era una forma y es una forma como trato de mantenerme al día con mi idioma, pero obviamente cuando hablo con mi familia en Colombia, en español ahora cuando voy a visitar, realmente ya he visto como me ha cambiado el español, lo hablo con un syntax más o menos más inglés y hay palabras que, vocabulario que o se me ha olvidado o que no practicaba mucho tiempo, entonces como es una conversación, una experiencia un poco más difícil, ¿no? Y también el hecho que digamos que sí, se ríe de uno un poco, ¿no? Que habla el español un poquito como mocho. Y luego de vez en cuando le metes palabras en inglés. Sí, claro. Y lo bueno es que con el inglés es más sofisticado, ¿sabes? Y puedes decir todas esas cosas y... Pero sí, pero por lo menos lo bueno es que el inglés por ser un idioma dominante, también hay muchas palabras que digamos no tienen traducción o que la gente ya reconoce como marketing o esto y lo otro. Entonces sí, el hablar inglés tiene esa ventaja. Me imagino que para ti fue un poco más difícil porque estando en Rhode Island, aunque haya habido comunidad de colombianos, me imagino que, como dijiste, no estabas interactando con ellos diariamente. La comunidad era de puertorriqueños y otros, entonces estabas agarrando otras influencias. Sí, cierto. Y también eran colombianos de otras partes, ¿no? Así que eran colombianos, sí, de Medellín, pero también de Bogotá, de la costa, así de Cali, que teníamos un acento bastante diferente. Así que de hecho seguíamos y así nos diferenciamos. Yo creo que como persona que habla español, uno de lo que estoy tratando de absolutamente mantener de mi español es la habilidad de reconocer, cuando una persona habla español, reconocer el acento y reconocer, oh, si esta persona no es solamente colombiana, pues colombiana de Cali, colombiana de Bogotá, colombiana de otra parte, o también poder reconocer el acento argentino, peruano, mexicano, puertorriqueño, cubano. Y obviamente a veces no es tan fácil, pero yo creo que tratando de, digamos, de mantener esa habilidad y también aprendiendo que todo lo hablamos diferente y que, de cierto modo, si somos latinos aquí en Estados Unidos, estamos cambiando el español. Nuestro español es diferente porque, de cierto modo, está acumulando todas las culturas, todas las experiencias y las diferentes palabras que decimos en nuestros países. Sí, y para la gente que sí es fácil eso, es para la gente que está en sus propios países en Latinoamérica. Por ejemplo, si, como estábamos hablando cuando comenzamos, si vas a Colombia, bien rápido saben que no eres de ahí. O que, bien rápido notan que el acento no es el acento común al que están acostumbrados. Porque esto me pasó a... O el acento que has escuchado en una novela. Sí. Una novela de México, de Venezuela o de otra parte. Sí, luego, en mi experiencia, cuando fui a México, la primera vez que bien rápido supieron que sabían que no era de ahí es por la forma en la que yo estaba hablando. Y mi experiencia fue diferente que la tuya porque yo, cuando llegamos aquí a Los Ángeles, llegué a una comunidad que es básicamente mexicana. Es como venirse de México a Little Mexico aquí en Estados Unidos. Y todo era en español. En mi casa todo era en español. En la escuela yo también tuve una experiencia similar. Todavía me recuerdo hasta ese día. Era... Entré en el tercer grado. Bueno, yo tuve que repetir el tercer grado yo en México y en Estados Unidos. No porque estoy sonso, sino porque en México me pusieron en la escuela muy temprano. Entonces, cuando yo ya había acabado el tercer grado en México, llegué a Estados Unidos y me dijeron, estás muy joven, para entrar al cuarto grado vas a tener que repetir el tercero. Y acabé repitiendo el tercer grado. Pero me acuerdo que cuando llegué, ya ves los papás, no sé si así son los papás colombianos, pero los papás mexicanos te llevan a la escuela y ahí está la puerta y te echan para adentro. Y ahí quedaste. Ya estás. Tú solo ahí te la tienes que... Te la tienes que... Te defiendes. Sí, tienes que defenderte. Tienes que orientarte tú solo. Y sí, entré yo y ahí voy y empiezo a mirar que, pues, creo que no sé qué es lo que me dieron, que me guiaron y me guiaron a la fila correcta donde estaba mi maestro con todos los estudiantes. Y me recuerdo todavía que el maestro me estaba diciendo, Good morning, how are you? Es lo que estaba diciendo, pero yo no lo entendía. Y yo, ¿qué? Good morning, how are you? Y yo, ¿qué? Y tuvo que venir una mujer y me dijo, ¿te está preguntando que cómo estás? Le dije, oh, ok, bien. Entonces, esa es mi primera experiencia aquí. Pero, bueno, aparte de la escuela, también en la escuela había muchos mexicanos y todos hablábamos en español. Y en la casa en español, en todos lugares en español. Yo no empecé a hablar español en mi casa con mis hermanos hasta que tenía ya unos 22 años cuando me vine del colegio. Todavía... Ah, perdón, cuando... En inglés. Disculpa. O sea, no empecé a hablar inglés con ellos hasta que tenía ya más de 20, 23, 24 años porque se sentía un poco incómodo hablar en inglés. No sé, se sentía más cómodo y natural hablar con ellos en español. Pero hoy en día ya es puro inglés. Pero bueno, cuando tenía... Creo que en ese tiempo, cuando todavía hablaba yo puro español en la casa y, bueno, en el colegio en inglés y en otras partes en inglés, yo me sentía que tenía buen manejo del lenguaje, fui a México y estaba en la ciudad y salía a pedir unos tacos. Le dije, oh, dame dos tacos de estos, dos tacos de otro y de barbacoa y de asada, no sé de qué pedí. Y la muchacha que lo estaba sirviendo me dijo, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Y le dije, sí. Y yo creyéndome que la puedo burlar, le dije, sí, yo soy de aquí. Y me dice, no, tú no eres de aquí. Y le digo, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no soy de aquí? Y me dice, por la forma en la que hablas. Y luego le dije, ¿cómo es que hablo? Y ya me empezó a decir todas las cosas que hago que son obvias, que no soy de ahí. Aunque ciertas palabras las pueda decir bien sin acento, hay ciertas cosas que en español agarramos de aquí a Estados Unidos que no se dicen en esos países. Por ejemplo, en español, si vamos a hacer una pausa, es posible que diga, y luego ya se continúa. Pero en México, si estás hablando, todo es este, este. Cuando vas a hacer una pausa, no dices a, dices este. Ajá, o am. Ok. Sí, entonces, no es necesariamente que se pierda o que haya un acento en la forma de que hablamos, sino que es ya cómo se manejan esas, esas, cómo se dicen, no sé en español cómo se dicen, pero filler words, que son sonidos o palabras que se meten que no significan nada, nada más están ahí para, mientras la persona que está hablando piensa en qué más va a decir. Y esa es una forma fácil de que vas a otro lugar y bien rápido saben que no eres de ahí. Muy cierto, muy cierto. Y bueno, estaba tratando de buscar la traducción de filler words en español, que como muestra de cómo está cambiando nuestro idioma y eso es lo que pasa, que por lo menos yo sé que yo sé la palabra, la he escuchado, pero no la uso con frecuencia, así que no me acuerdo de cómo se dice o la definición. O puede ser el hecho que quizás no la aprendí, ¿no? Porque también vine de Colombia a una temprana edad, así que aquí completé, terminé el sexto y ya empecé en el séptimo y octavo grado. Entonces, ciertamente mi español es bastante básico y, pero aunque he tratado de mantenerlo, también lo hablo con mi mamá, lo hablo con mis amigos, con mi familia, también en la universidad traté de, bueno, no traté, tomé clases en español y me acuerdo que también fue muy difícil porque eran profesores de España. Yo me acuerdo que por lo menos uno o dos de los profesores que tuve en la universidad eran españoles y yo creo que la forma que yo escribía en español era muy básica, ¿no? No académica. Entonces, y me acuerdo que también cuando llegué a la universidad, pues ya digamos que fue la oportunidad donde también conocí a estudiantes colombianos directamente de Colombia y obviamente yo todo entusiasmado, no, sí, yo soy de Colombia también, nací allá, soy de acá, pero obviamente ya también noté la diferencia entre el español que ellos tenían en el vocabulario, ¿no? Pero a la vez también yo creo que por la música, por la cultura y por tantas otras cosas, he podido mantener, digamos, un poquito el acento y también el vocabulario, pero es algo que cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, que no es fácil y que también yo creo que hay que reconocer y también es admirable. Yo sé que aquí en estos momentos en Estados Unidos estamos teniendo una conversación sobre la conexión a nuestro idioma y qué significa eso y si uno necesita saber el español para ser latino. Yo te admito, yo te digo que cuando antes de ir a la universidad, yo no fue hasta que llegué a la universidad que conocí a hispanos, latinos, que no hablaban español y para mí eso fue como un shock porque yo pensé que todos los españoles hablaban, hablaban, todas las personas latinas hablaban español y como que no sabía y de hecho fue en la universidad cuando aprendí un poquito más sobre la experiencia de los mexicanos, de los dominicanos, puertorriqueños, a través de la escuela, de la clase de Susan Ovalier. Me estoy tratando de acordar el nombre de la clase que yo creo que casi todos los que éramos hispanos, latinos, en ese momento tomamos esa clase de Ethnic Studies. El español callejero es el que nos cargamos. Yo también, creciendo en un pueblo en México, fui hasta el tercer grado y ahí es donde aprendí y aprendí a hablar nada más con la gente, el lenguaje común, el lenguaje de la calle. Creo que en la prepa fue cuando aquí en Estados Unidos traté de leer el libro de Gabriel García Marqués, el de Cien Años de Soledad, lo traté de leer pero batallé, batallé bastante porque muchas de las palabras no las conocía y tenía que o parar a buscarla en un diccionario o seguir leyendo y ver a ver si le entendía el significado después. Lo leí después en inglés y en inglés lo leí más naturalmente porque es más fácil, pero así es que también eso mismo me pasó a mí también cuando me di cuenta de que el español que me cargo es un español muy básico y luego para mí la experiencia yendo al colegio y hablando con otra gente que no es mexicana también es la primera vez que conocí directamente a colombianos y empecé a hablar con colombianos que hablaban español como tú y otros que estaban ahí y también dominicanos y puertorriqueños y bueno, de todos los lenguajes con el que batallé más, creo que fue con el dominicano. El acento dominicano para mí fue muy difícil entender lo que estaban diciendo, aparte también de que tienen sus propias palabras, tienen su propio español callejero también, que hay muchas palabras que tienen sentido en ese lenguaje pero que para mí no quieren decir nada. Por ejemplo, cuando decían tiguerito, ¿qué es lo que quiere decir? Para mí no significaba absolutamente nada. Ya fue poco a poco que fui aprendiendo lo que se cree, la definición de esas palabras. Sí, es cierto. Y bueno, yo las fui aprendiendo un poquito más temprano porque estaba con dominicanos y bueno, ellos me expusieron a su cultura. Y por cierto, aquí vi que los vocal fillers en español, una palabra que usan es muletillas. ¿Muletillas? No, no la conozco. Sí, como una muleta, como tratar de algo que te ayuda a pasar a la próxima palabra. Pero en todo caso, sí, es el español dominicano, puertorriqueño, también del colombiano, las personas que son de la cosa, tiene un sabor diferente porque tiene una experiencia diferente. Y como tú dijiste, es también un idioma que está basado con palabras, expresiones que son muy regionales, muy parte de esa región, de ese país, de lo que sea. Y también el hecho de que, sí, tú y yo hablábamos español y lo mantenemos, pero también nuestra formación académica ha sido más que nada en inglés. Así que en cierto modo, el inglés es el idioma en el que pienso, el que trabajo, y en el español es el que siento, el que me río, en el cual gozo y me siento más conectado también. Así que es un poquito interesante esa diferencia entre cómo manejo los dos idiomas. ¿Sueñas en inglés o en español? Bueno, yo creo que hubo un punto cuando lo hacía todo en español y naturalmente pasó al inglés. Y yo creo que también lo mismo con los pensamientos. Yo creo que antes pensaba mucho en español, 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 español. Y yo creo que ya cuando aprendí el idioma completamente, ya automáticamente empecé a hablar, hablar inglés. Y yo creo que, como dije, me gustaría decir que sí, al principio cuando fui a la universidad y vi que los otros latinos de otras partes del país y muchos méxico-americanos que han estado aquí por generaciones que no hablaban inglés, yo creo que me di cuenta de que la culpa no es de ellos que no hablen el español. Porque aparte, porque por mi propia experiencia y por la experiencia que tú también estás compartiendo, sé que el idioma cambia y si no lo usamos con tanta frecuencia, poco a poco lo vamos perdiendo. Y también existe la presión increíble. Yo sé que la presión en el este es mucho más porque somos menos que te asimiles rápidamente, que pierdas tu acento y que hables el inglés de cierta forma. Y yo sé que hay una historia aquí en este país que aunque el idioma ha sido hablado mucho antes de que eso haya sido los Estados Unidos, hay esta percepción de que el idioma español no es de los Estados Unidos, pues lo es. El español es y será y seguirá siendo parte de los Estados Unidos, de Norteamérica y también el entendimiento que yo creo que estamos haciendo como cultura, entender que es bonito mantenerlo y también es bonito apoyar a las personas que lo quieren aprender, que lo quieren mantener para que así podamos mantener esa historia y esa conexión con nuestro idioma y también a la vez también ir aprendiendo y siendo más consciente del hecho que sí, el español es el idioma del conquistador, que hay mucho dolor en eso, que también hay mucha discriminación en nuestros países a las personas indígenas, afro y otras partes. Pero yo creo que el idioma nos ayuda a tener una conversación y una conexión más auténtica, más fuerte con nuestro continente. Sí, y eso ya viene cambiando de los papás que no quieren hacer el esfuerzo de enseñarles a sus hijos a hablar español, porque yo lo que he visto es que con la gente de mi generación ya están haciendo un esfuerzo más grande de que sus hijos hablen inglés y español porque les va a dar un beneficio. Cuando antes esos mismos papás, por la presión de asimilarse, hubieran... La discriminación, ¿no? Sí, la discriminación, nada más se hubieran enfocado en el inglés, pero hoy en día es un beneficio hablar dos o hasta más lenguajes. Entonces, eso es lo bueno, que sí ya muchos más latinos están viendo ya eso de otra forma. Y bueno, para concluir esa conversación, un último consejo cuando si son colombianos que hablan bien el español y van a Colombia o mexicanos y van a México, el consejo es de que si no quieren que se den cuenta de que no son por ahí y que son americanos, pues mejor no digan nada. Quédese callado. Quédese callado si dejan al primo que hable y que ordenen los tacos. Sí. No, yo creo que ahorita es chistoso porque antes cuando viajaba también a otras partes del mundo y otras partes de Latinoamérica, usualmente me preguntan, oh, ¿de dónde eres? Y yo digo, oh, colombiano. Y uno trata de hacer el acento colombiano, ¿no? Pero yo creo que hasta en esos países saben, oh, sí, tú eres colombiano, pero realmente eres estadounidense porque también notan lo que hemos, lo americanizado que estamos. Sí, cuando sale el primerito, pero like. Bien rápido, este vato no es de aquí. ¿Qué es eso de pero, pero like? O el ok. O el ok. Ajá. Bueno, algo más antes de que cerremos la conversación. No, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Como están viendo, estamos ahora explorando, hablando nuestros dos idiomas porque realmente queremos tener ese tipo de conversaciones en español y en inglés. Así que, por favor, si quieren continuar esa conversación con nosotros, aquí nos pueden seguir en el Brown Perspective. También estamos en Instagram, en Twitter y aquí obviamente en YouTube. Y esperamos que nos sigan escuchando y que sigan, nos dejen, quizás compartan con nosotros también sus experiencias aquí con el español y cómo lo están tratando de aprender o mantener para que así puedan viajar y viajar sin pena. Y bueno, con eso los dejamos. Y aquí, Eduardo, me despido y te lo paso, R.O. Nos vemos. Chao. 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 Chao.